Que fácil han callado al pueblo organizado Esto tenía cura con toda esta locura Datos manipulados, medios organizados, el miedo está cargado Zombies por todos lados Parece arriesgado pero lo habrás notado Si esto tenía cura todo es una basura Muchos anestesiados y otros manipulados Hoy ya no tienen duda comen de esta basura Subición Subición Subtitulado por Jnkoil Provoco lo demencial, distanciamiento inmoral, posales de su misión para podremos marcar. Sobran letras de canciones que hablan de amor, letras de izquierda y derecha que son un furor, pero son pocos los que hoy se atreven a usar, la razón y denunciar este circo mundial. Cómplices han comprado, cómplices obligados, hoy ya no tienen duda, comen de esta basura. Su agenda no ha parado, ¿cuándo habrá comenzado? Muchos arrodillados, muchos hay censurados. Parece arriesgado, pero lo habrás notado, si esto tenía cura, todo fue una tortura. El miedo está cargado, el miedo está cargado. El miedo está cargado El miedo está cargado